El cliente tiene que ir a trabajar, disculpame, el otro hombre cuando llego al dueño, yo no fumo mentolado, uno de los otros, pero si yo quiero ser todos los otros, pero siempre te dice cualquiera de los mentolados de los comunes, o va a durar poco en tu trabajo, ¿sabes? Va a durar poco, va a durar poco, te van a terminar el trabajo, va a durar poco, va a durar poco, ¿sabes? Va a durar poco, ¿sabes? Contratar más de los clientes, ¿sabes? Contratar más de los clientes, ¿sabes? Intentá tratar mejor de la gente, ¿sabes? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Hacé lo que quieras, ¿qué me va a pegar con esto, b****? ¿Qué me va a pegar con esto? Tratar bien a los clientes, porque siempre hace lo mismo, desgraciada, siempre trata mal a la gente, y vos tenés que agradecer a la Argentina que queda de comer, siempre trata mal a la gente, y siempre lo hace. Miren señora, yo no me robo nada, le pide las cosas por tu hija del p****, para que vea, que no me robo. Tomás, tomás. Y no así me corta al nene, y no así me corta al nene. Lo bueno es que en las cámaras va a salir, va a salir, ¿sabes? ¿Por qué te vas a motivar a estudiar? No, que venga la policía, ¿sabes cómo le voy a hacer a la gente? No, es una boluda. Y no así me corte al nene, enferma. Y ya así me corte al nene, ¿sabes cómo ve en gana? El papá de mi hijo, así como me ve, el papá de mi hijo es policía federal, ¿sabes? ¿Sabes cómo vengo y te hago romper el orto ahora? Perra, sucia. Agradece que te hagan y comer acá, sucia. ¿Qué te lo cojeron? 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 ¿Porque no tiene que estar aquí? Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Sí, pero, está aquí, tiene que ir a la policía. ¿Qué te lo cojeron? No, 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 no... halde no, 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 no. Hasta aquí ya no, 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 ¡Gracias!